Amigos, pues bueno, nos encontramos con Daniela Sánchez, quien ha sido designada la jugadora de este compromiso. Pues bueno, Dani, bienvenida a las cámaras de fútbol femenino EC. ¿Cómo analizaste este partido? ¿Cómo viste al rival Guerrera Salvas? Bienvenida. Buenas tardes, mucho gusto, gracias por la apertura. ¿Cómo le vimos al rival? Muy fuerte. Como sabemos que ningún rival es fácil, es complicado, pero salimos a romper en la cancha como hemos venido practicando en toda esta semana. Así es, mi querida Adri. Pues bueno, que muestre el trofeo, por favor, que muestre el trofeo. Precisamente ahí está, designada como jugadora del compromiso. ¿Cómo te sientes tú con esta designación, ya que todo fue lo más vistoso, no? El único gol de este compromiso. Me siento muy feliz por la confianza del cuerpo técnico, de mis compañeras. Me siento agradecida a mi ángel que está arriba, que me ha dado las fuerzas y la sabiduría para poder seguir y cumplir mi sueño, que es quedar campeona y vamos a romperla. Amén, que así sea, y pues bueno, un saludo para todas las personas que te observan a través de Fútbol Femenino S. Un saludo para mi familia, para mi hermana que está viéndome y para una persona muy especial que está en el cielo. ¡Gracias!